¿Por qué es importante que los chicos se frustren? Porque es importante que los chicos se frustren, digamos, que es parte de mi libro Educar Sin Culpa. Es un poco lo que uno ve después de más de 20 años de ser psicólogo, es que muchas de las consultas hoy en día que tenemos los psicólogos es que problemas de ansiedad, problemas de depresión. Los chicos de hoy tienen mucho y lo mucho que tienen es poco, ¿me explico? Porque los padres le dan todo, incluso antes de que lo pida. De no dejar que nuestros hijos sufran, es porque muchos padres dicen yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y el planteo es que tu hijo no va a sufrir lo que tú sufriste, va a sufrir lo que él precisa sufrir para crecer. Entonces cuando los padres lo exoneran al niño del sufrimiento, lo exilian del aprendizaje que trae el sufrimiento. Entonces la sobreprotección, viste que los padres de hoy le dan todo lo que el chico pide, le ponen la camperita, le atan los cordones, lo llevan y lo traen. O sea, en el fondo eso afecta la autoestima del chico porque no se siente seguro, no se siente independiente si siempre tiene un papá que le resuelve todo. No hagas eso con el nene que lo vas a traumar. Es que sí, el niño tiene que salir traumado por vos, no por la televisión. O sea, esto Educar Sin Culpa salió en México, en Colombia, en Argentina, en Chile y en Uruguay. ¿Por qué te digo esto? Porque si una editorial lo edita en otro país quiere decir que es cultural. O sea, viste, no es solo de Argentina o de Rosario. O sea, que la generación nuestra somos padres culpógenos. Nuestros padres fueron educados por padres sin culpa. ¿Por qué? Porque no esperaban que sus hijos los quisieran. Que fue justo como empecé yo la charla. Yo empecé la charla diciendo que cuando nosotros éramos chicos, pedíamos la bicicleta, que queríamos una bicicleta, y mi padre con total tranquilidad y tomando mate nos dijo, pidanla para Papá Noel, sin estrés, y sin consultar a un psicólogo, y sin comentarle a mi mamá lo que habían pedido los nenes. Y imagínate lo que es eso hoy en día. Viste los chicos que hay una bicicleta porque dale, porque sí, porque pobrecito. No, no. Y nosotros esperábamos todo el año sin medicación, todo el año esperamos la bicicleta. Y eso quiere decir que es el valor del esfuerzo, el valor de la espera, y el valor de que si yo tapo los deseos de mis hijos, los dejo frágiles para las adicciones. O sea, mi hijo me dice, quiero esto. El adulto tiene que discernir si se lo da o no. Muchas veces se lo damos, pero otras veces no. Y ahí es donde aparece la frustración. El que gana poco, también quiere que su hijo tenga, también tiene culpa y le quiere dar todo al nene. Y el que gana mucho, de repente le puede comprar un celular, un iPhone o un Samsung. También quiere ya, y eso genera que las generaciones, los milenials, que dicen, sea generación tan frágil. Me explico, porque tienen todo, incluso antes de desearlo. Entonces, si vos tenés cosas antes de desearlas, ¿dónde está el esfuerzo? Es eso que me decía mi padre, pedir la bicicleta para fin de año. Fíjate vos, la bendición que era la espera. Yo puse un ejemplo hoy, con la charla, puse, ¿cuándo más feliz es tu perro? ¿Cuándo le estás por dar de comer o cuando le diste de comer? Es mucho más feliz antes. ¿Cuándo era más feliz mi mujer? A ver, cuando buscaba una casa para mudarse, que me día una, veía otra, veía otra, o después que nos mudamos. Entonces, hoy en día confundimos empacho con felicidad. Y los padres le quieren dar todo al nene. Y eso genera como, genera que, a ver, que tenemos tanta, los exoneramos tanto del sufrimiento, que a la primera de cambio se nos vienen abajo. La novia lo deja y se corta. O el profesor le dice, te portaste mal, salió hace poco que lo vi, o una agresión a un profesor. O sea, los chicos nos están bancando el sufrimiento y tenemos que en eso crecer como adultos para bancarnos. El novio la dejó, perfecto. Es mi hija, el novio la dejó. Claro que me duele, pero ¿cómo la acompaño yo a mi hija? No escribirle una carta a la madre del novio de por qué la dejó. En la sociedad de la abundancia, que es la sociedad actual, es la sociedad de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Entonces, los chicos no pueden esperar al fin de semana a veces para tener algo nuevo. Con lo cual es una generación muy adicta. Somos mendigos del like. Hoy en día todo el mundo te pide un like, se ofenden. Vi la entrevista, no me pusiste like. O sea, esa es la fragilidad con que vivimos hoy. Y la sociedad de la pobreza, que fue donde nuestros padres, nuestros abuelos, educaron a nuestros padres, que fue lo que dije hoy, en esa sociedad se crecía sabiendo que no se podía lograrlo todo. Se disfrutaba lo poco que se lograba. Se crecía la esperanza. Y eso es algo muy importante, porque en la época de pobreza, como tú decís, se valora. O sea, en época de abundancia, entonces le doy todo y el nene queda frágil. Para nosotros ser adultos, precisamos dejar de ser hijos de nuestros padres. La sociedad inmadura es una sociedad que todos somos hijos. O sea, hay gente que todavía está esperando que su infancia sea distinta a la que fue. Hay gente que dice, si mi padre no hubiese hecho lo que hizo, yo no sería el que soy. Entonces, ahí es el determinismo y es el fatalismo. Y el planteo es, tu hijo no va a sufrir lo que tú sufriste. Va a sufrir lo que él tenga que sufrir para crecer. Y eso es la esperanza, yo creo, ¿no? Generar adultos sólidos, adultos sin rabietas. El adulto no hace una rabieta, la rabieta la hace el niño. Pero precisamos adultos sin rabietas para ayudar a que los chicos salgan de la rabieta. ¡Gracias! ¡Gracias!